Como saben, hoy 27 de junio es el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Un día instituido por ley en 2017 que obliga a todas las administraciones públicas de Castilla y León a impulsar actos de reconocimiento con el objeto de mantener su memoria. Representa para mí un honor, como vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ejercer ese impulso para ahorrar a todos aquellos que dieron su vida o que sufrieron de otros modos la barbarie terrorista por defender nuestras libertades, nuestro sistema de convivencia y nuestra nación. Siempre estaremos en deuda con todos ellos. Dentro de los actos programados que se contienen en el dosier que se les ha facilitado, se enmarca la firma de este protocolo. Me acompañan para ello los cuatro representantes delegados de los distintos rectores, por el orden de antigüedad de la Fundación de sus respectivas universidades. Doña María José Rodríguez Conde, vicerectora de Docencia e Innovación Educativa de la Universidad de Salamanca. Doña Rosalba Inés Fonteriz E. García, delegada del Rector para la Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de Valladolid. Don Isidoro Martínez Martín, vicerector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la Universidad de León. Don Delfín Ortega Sánchez, vicerector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la Universidad de Burgos. Contamos también, como padrinos de esta ceremonia, con los verdaderos protagonistas de este día. Me refiero a don Sebastián Nogales Lozano, presidente de la Asociación de Víctimas de Terrorismo de Castilla y León y a la representación venida de las diversas provincias de nuestra región. Ellos son la razón y el objeto de nuestro compromiso con los principios de verdad, memoria, dignidad y justicia para con todas las víctimas del terrorismo. Asimismo, nos acompañan don Emanuel Jiménez Franco, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, quien ha contribuido de forma notable a que hoy estemos aquí. Luis Heredero, hijo del coronel Antonio Heredero Gil, asesinado por la banda terrorista ETA el 2 de septiembre de 1992 en Salamanca. Santiago Fernández, secretario de la Consejería de Presidencia y anterior comisionado de las víctimas del terrorismo. Y el director general de Relaciones con la Sociedad Civil, don Jesús Enrique Ztauler, al que le quiero dar especialmente las gracias por haber hecho también posible la concreción de estos convenios. A todos ellos, muchas gracias por su aportación a la consecución de este acuerdo. Este protocolo nace la necesidad de conservar en la memoria colectiva la amenaza que ha supuesto y supone el terrorismo para nuestra sociedad. Una amenaza que ha dejado un rastro de dolor en las víctimas directas de la acción terrorista, que necesita no solo ser reparado, sino reconocido y recordado. Desconocer la historia, tergiversarla u ocultarla puede condenarnos a repetirla. De ahí el papel fundamental de las administraciones públicas y de las universidades en la difusión de la lacra personal y social que representa el terrorismo. El objeto de este acuerdo es la acción conjunta en la consecución de los objetivos comunes de reconocimiento, protección integral de las víctimas y concienciación social frente al terrorismo. El protocolo servirá para mantener una colaboración permanente entre la Junta y las universidades de Castilla y León en tres campos, el de la docencia, la investigación y la sensibilización de los universitarios. Con este instrumento podremos premiar los trabajos de investigación más reseñables en materia de terrorismo en tres modalidades, a la mejor tesis doctoral y a los mejores trabajos de fin de grado y de fin de máster. Asimismo, se podrá establecer un sistema de prácticas universitarias en centros de asistencia a víctimas del terrorismo, en colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Castilla y León y con la Fundación Nacional de Víctimas del Terrorismo. Nos proponemos también programar jornadas monográficas sobre distintos temas relacionados con el terrorismo y contar con testimonios en las aulas para sensibilizar a los alumnos universitarios. Se trata de extender la experiencia de éxito obtenida en colegios e institutos de toda la región, que a través del programa de testimonio en las aulas ha llegado a 89 centros y 6.094 alumnos en el curso que acaba de terminar hace unos días. El próximo mes de julio se cumplirán 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, un atentado terrorista que marcó un punto de inflexión en la sociedad española y, en particular, en la sociedad del País Vasco. Esta atrocidad provocó el gristo de basta ya de la nación entera y tiñó sus manos de blanco. Ríos humanos se manifestaron por todas las ciudades de España y la ETA se quedó aislada. Hoy, por desgracia, muchos jóvenes no saben quién fue Miguel Ángel Blanco ni quién lo mató, ni que la asesinaron para chantajear al pueblo español y acabar con el Estado de Derecho y las libertades que todos disfrutamos. El hecho de que más de 300 asesinatos de la ETA sigan sin ser juzgados, que sus miembros se han homenajeado en público para escarnio de todos o que sus herederos sean representantes de los derechos humanos es la mejor prueba de la necesidad de este tipo de acuerdos. Y ahora procederemos a la firma del convenio.